El Real Madrid 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 Bueno, hay una cosa común, hombre, que será era elegir jugadores para entonces para la cantera nuestra del Real Madrid y ahora pues elegimos sobre todos los jugadores españoles que tenemos, tenemos la posibilidad de elegir aquellos que creemos que son los mejores pues algo hay en común, claro Pues no sé cuál tendría más responsabilidad si aquella que estás intentando influir en los chavales en formar a los más jóvenes a estos que ya tienen una cierta preparación no te creas que tienes tanta responsabilidad o más con los más jóvenes Bueno, yo creo que el carácter de los chicos normalmente es algo innato y que se provoca o se produce en la familia, ¿verdad? Cada uno es como es normalmente por la familia, luego también hay una influencia de los amigos y ellos desde muy jóvenes han estado en una organización deportiva seguro que hay que desde que llegó a los 10 años al Real Madrid o Xavi o Iniesta que llegaron muy jóvenes a los barcelonales ha influido ha influenciado muchísimo su club y también los compañeros que han tenido sin ninguna duda Bueno, hombre, nosotros ahora España ya se ha convertido ya no hay tantas fronteras como antes y a nivel de selección estaréis viendo que hay chicos que están saliendo fuera que eso es romper con viejos complejos y que actualmente esos chavales que han salido por ahí fuera muy jóvenes en muchos casos pongo siempre el ejemplo de Fábregas que con 19, 20 años casi casi era el capitán del Arsenal y eso yo creo que ha enriquecido nuestro fútbol y esa es la búsqueda de lo que tenemos que hacer nosotros aquellos talentos jóvenes más mayores en España o fuera de España pues incorporarlo a la selección No, no, no yo creo que por encima de que no debes de que no debes de mermar en absoluto las potencialidades de cada uno y al contrario yo creo que el entrenador está para potenciar esas esas facultades, esas habilidades de cada uno pero luego hay una cosa común un concepto común en cuanto a los objetivos que tenemos por delante, la forma de conseguirlos yo creo que eso tenemos que el jugador está en la obligación de creer un poco lo que marcan las pautas de aquel que lo dirige y a partir de ahí, de convencimiento que eso es lo mejor para ese grupo están las cuestiones individuales y es muy importante que haya ese equilibrio entre el orden y el talento, una cosa es el orden una organización de juego que debemos de llevar adelante y luego está que también el entrenador tiene la la obligación de de potenciar el talento de los jugadores individualmente Bueno, vamos a ver, hay dos extremos evidentemente uno, un entrenador más permisivo más dialogante por parecer lo de permisivo suena más más dialogante y otro más autoritario yo creo que está cada vez más en desuso el autoritario el orden y mando desprovisto de todo tipo de sentimientos y yo creo que está más me acerco más seguramente a lo de permisivo pero lo de permisivo o lo de tolerante no se debe de confundir con la exigencia otra cosa es la exigencia que desde ser un hombre dialogante o en fin o que cedas un poco en algunas cosas que no son sustanciales lo importante y que en lo sustancial y en la exigencia no haya ninguna ninguna merma de nada nada, de exigencia Bueno, hay algunas cosas que son fundamentales principalmente que haya buenas buenas relaciones tú te tienes que rodear de gente capaz laboriosa y que existan buenas relaciones sin eso sin ese digamos en el vestuario hablo de un vestuario humanizar un poco el vestuario de que hay unas buenas relaciones entre los jugadores entre los jugadores y los técnicos entre los jugadores técnicos directivos entre los aficionados incluso en nuestro caso con los medios de comunicación si hay unas buenas relaciones será muchísimo mejor seguramente estaremos más cerca del éxito creo que sí siempre estamos en el enfrentamiento permanente en la confrontación permanente creo yo no quiero tampoco pontificar en ningún asunto de estos pero sí que me acerco más o creo más en lo que son las buenas relaciones para obtener éxito yo creo que por convencimiento ha sido como has dicho al principio de la entrevista llevamos o llevo alrededor del fútbol toda mi vida y he conocido desde la gente que intentó educarme en las categorías inferiores del Real Madrid hasta ahora pues he tenido he conocido muchísimos entrenadores gente que pasó por el club experiencias propias en fin lo que es el mundo de un vestuario creo que conozco bien un vestuario he tenido compañeros fantásticos y sobre todo entrenadores que no sólo eran entrenadores de fútbol porque podemos decir no fulano era un gran entrenador sí sí pero aparte de ser entrenador de fútbol eran eran más que eso eran sabían de muchas cosas de fútbol porque aquel que sólo sabe de fútbol seguramente no sepa ni de fútbol y eran gente humanamente humanistas gente gente buena y gente con una gran preparación y yo creo que todos esos han influido decisivamente en que yo principalmente y un grupo de jugadores o compañeros nuestros de mi época que quisieron ser entrenadores yo no estoy en contra de los progresos al contrario no creo que el fútbol se haya quedado se haya parado no no yo creo que el fútbol ha ido evolucionando en algunas reglas que le han dado más vitalidad al juego pero en algunas cosas no es fácil el arbitrar eso porque si no con tanta gente que está alrededor del fútbol con tantos estudiosos le habrían dado solución a esto y seguro que hay tecnología que nos ayudaría a ser casi casi perfecto pero yo creo que ese punto de incógnita de debate yo creo que también genera buenas cosas para el fútbol no sé si todas las máquinas todas serían ideales para esto todas y digo que a lo mejor pues una en la que en el caso concreto de la línea de portería pues pues seguramente seguramente sería bueno pero en otras no te creas que estaríamos y además el fútbol es universal es para todo el mundo esto no sé qué costo llevaría para que todo el mundo tuviera la posibilidad de tener estos avances bueno yo creo que desde desde la cercanía con el jugador yo creo que hay que hacer un análisis un poco desapasionado verdad y muchas veces el tratar de dirigir las culpas hacia alguien es muy peligroso yo creo que y esa es mi experiencia nuestra experiencia ha sido que cuando hemos perdido hemos perdido todos y yo tengo el ejemplo clarísimo de Suiza primer partido del mundial perdemos y hombre era un drama perder aquel partido no entraba dentro de nuestros cálculos pero hicimos una digamos un análisis de la situación en la que perdimos todos y yo les mandé un mensaje creo yo que en aquel momento un mensaje positivo de hecho en la siguiente alineación prácticamente jugamos todos los mismos y solo cambiamos a Iniesta porque estaba lesionado y a Torres por una cuestión táctica que queríamos dar un poco más de profundidad en lugar de Silva y nada más el resto de los jugadores fueron los mismos y ese mensaje de no que no haya grandes revoluciones yo creo que que caló y fue beneficioso bueno yo digo una frase que no sé no sé si es muy cursi o no pero yo creo que que el fútbol o el deporte es la búsqueda de un resultado en el fútbol aficionado y en el fútbol profesional pero que yo creo que hay que intentar ganar con ciertos comportamientos éticos con una buena conducta personal que sea que sea que sea que sea CC por Antarctica Films Argentina